Bienvenidos a la conferencia de la profesora Isabel Roda, que es una de las figuras más abiertas en el estudio de la actividad romana y en hispania. Ella se licenció en la Universidad de Barcelona, trabajó durante un tiempo como conservadora en el Museo Real de Historia del Ayuntamiento de Barcelona y enseguida auditó sus caminos hacia la universidad, hacia la investigación más fuerte que la que se hace en el museo, ya que echamos de menos, y por ejemplo se formó en el Instituto Internacional de Estudios de Urge y además se especializó una de sus propias canciones es la epideografía humana de la mano de uno de los más grandes epideografistas que ha habido, el profesor César César, que murió hace un poquito, hace cuatro años, en el término, ¿qué tal suena? Bueno, fue, era todo su privilegio el conocerla. Isabel Roda, entre su cátedra de Arqueología de la Universidad de Barcelona, ha formado muchos investigadores, muchos arqueólogos, ella ha sido también profesora invitada en otras universidades, en California, en Harvard, y en la actualidad, en su parte del sede de Arqueología Británica, está escrita por área de investigación del Instituto de Investigación de Arqueología y Instituciones Artísticas y es co-directora científica de una unidad de estudios académicos. Ha sido, durante muchos años, directora de un centro muy importante, no solo para Cataluña, sino también para España, con el Instituto Catalán de Arqueología Clásica. Sus líneas de investigación están orientadas fundamentalmente a la ciudad de Arqueología Román, pues la ciudad de Barcelona, que gracias a ella la conocemos muchísimo mejor, la epigracía romana, la cultura romana, pero recientemente, en el año pasado, se publicó un libro de divulgación que queremos publicar y leer, que yo no lo he leído, que se titula en Roma a Buenos Aires. Y, bueno, antes Roma, ahora nosotros, ¿no? Es un poco de la herencia romana que tenemos, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, si la que te ha hecho, ¿no? O sea, la que te ha dicho, la que tampoco está discutiendo. Hay que respostarse un poquito, pero bueno. Es língua románica, pero bueno, ya venga. Tengo hoy además estadística de la Blaga Academia de Bellas Artes de San Jordi. Es miembro de honor de la Sociedad Arqueológica de Eroacia. Es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alumal. Es académica numeraria de la Blaga Academia de las Lletras de Barcelona. Ha realizado muchísimas excavaciones y ha comisariado condiciones muy importantes. Lo importante es que seguramente algunas habrán visto. En el año 2001-2002 fue una exposición muy especial, la del tapazo. Yo recuerdo que la vi con mucha ilusión porque había muchos caminos y muchas cosas. En el año 2001-2002 fue una exposición francesca que vivo en Madrid, que hubo en el canal, titulada en el 74, que trajo a España algunos de los más importantes monumentos y escrituras normales. Yo recuerdo la característica de Constantino, que fue una gestión francesa maravillosa. Y además hubo una exposición que itineró, aparte de otras, que itineró durante un film titulada a Santa Mana. Por lo tanto, cuando ya nos conviene su libro, pues pensamos que una persona indispensable en el mismo que va a hablar. La profesora Isabel Colán es este. Bienvenida y tú tienes la palabra. Gracias. 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 Pues, ¿despeite? ¿Se oye bien? No. No. ¿Se oye con esto? ¿O lo te lo pongo también el micrófono? O se oye? ¿Si se oye bien? ¿Si se oye? No, no, no. He pensado que no me anchuro que era cada pasada. Por eso. ¿Se oye bien? Sí, sí, sí. Sí. Sí, ahora se oye, oye bien, no tengo que manejar el pito. Bueno, después de las palabras de Rubi, nos conocemos ya. Y nos conocimos mejor en Acco Roma, por eso me ha gustado titular así la charla. Y estar en el Museo de Bacete con los amigos del Museo de Bacete, yo soy de los amigos del Museo de Cataluña. Siempre me he oído el mundo de museos, a pesar de haber dado santo en un momento dado a la universidad. Venir aquí es un gusto, un placer, una alegría grande. Y este ciclo, que ya se ha sacado de la mano sobre el agua, es un tema transversal, un tema actual. Aunque hablemos de Roma, es el tema que nos preocupa. Estamos todos pendientes de ver qué nos dice el telediario, si nos bebe o no. Porque claro, sabemos la necesidad que tenemos de agua y la falta que nos hace sin agua en el día, lo sabemos todos. Y también lo sabían los romanos. Pues esta charla aqua romana deriva del catálogo y la exposición que tienen aquí, que fue también al Museo Arqueológico Nacional cuando Rubí era la directora. Yo me he oído que fue una tremenda explosión de entusiasmo de las instituciones. Para hacerlo, necesidades que muchas veces sabemos que la administración no tiene esta agencia. En este caso sí. Entonces, aqua romana estuvo en el Museo Nacional de la Verdad Romana de Medina y en el Museo Arqueológico de Lisboa. Por esto, es un latín que hay más simple y muy bien. Y me han estado recordando esta exposición del año 2004-2005 que marcó una cierta tendencia. Fíjense en la suventud de la acción de una ciudadista que se deducía en ductos, la forma de las letras, este Aquarias, que fue el territorio en Aragón. Fue una experiencia realmente fantástica. Y meterse, mirarse la piscina en agua en la antigüedad romana es realmente fascinante. Cómo tienen modernos que son, cómo tuvieron una misión que nosotros podemos compartir y nosotros podemos entender. Los usos múltiples del agua continúan fascinando. Y cada día me sorprende, cada día me gusta y me despierta nuevos intereses. A partir de los años 2000, en el principio del siglo XXI, este interés por el agua en nuestro país ha sido brutal. En general, las exposiciones, los congresos, los libros, por ejemplo, propuestos a Confermiglinda Futurami, que ha sido una postuladora especialista en la Universidad de Cali, pues ha ido para adelante ahora. La postulina es uno de los entes en el agua romana. En la ciudad, eso, imagino que es un hermano de la pobreza, ¿no? a una ciudad. Es decir, muchas fotografías desde el año 2000-2002 han proliferado y han hecho que se conozcan mejor los usos y los abastecimientos a las diferentes ciudades y los solos ciudadanos. Hasta hace poco, cuando hablábamos de agua romana, los arcoeductos, los arcos, todos enseguida un arcoeducto de sebo, ya nos viene a la cabeza. Evidentemente los arcoeductos son importantísimos, pero ahora no sólo hablábamos de arcoeductos. Y esto es muy importante. Cuando es arcoeducto, quiere decir conducción de agua. No sólo el arco monumental, los arcos monumentales, que sirven como ver en uno de los gráficos para superar un valle y que el nivel del agua se mantenga constante. Pero los romanos fueron conscientes de la grandeza del agua y lo que ellos habían hecho. Evidentemente, antes de los romanos no se usaba el agua, los griegos, barrios, fúdeles, como los barrios que les interesamos, pero la grandeza de los los arcoeductos de Roma no se ha igualado hasta hace dos días. El suministro de agua a una ciudad antigua, que llegó a tener un millón de habitantes, es realmente impresionante. Roma tuvo doce a todos estos. Muchos de estos ya han visto los republicanos, han sido cuarto a Cristo. Es decir, antes de hacer grandes monumentos de ostentación hicieron la arquitectura república. Vías y acueductos fueron su principal interés en la Roma, en la Roma republicana. Doce acueductos y de ellos estaba muy orgulloso el senador Frontino, que escribió un tratado magnífico. Fijaros unos cambios de acueductos, comparadla con las inodentes pirámides de Egipto, o las hermosas pero inútiles obras de los griegos. Es decir, la importancia del agua, que llegaba a todos los sitios. Esa capacidad de generar, de elevar a ciudades, a campos, a explotaciones industriales como las minas, como los molinos hidráulicos, es realmente fascinante. Pensemos que en un acueducto en Roma todavía, ha habido a lo mejor alguna vez a la Fontana de Trevi, a un sitio mítico en Roma, está alimentada por el acuavirgo, el agua, el acueducto que pagó y hizo construir la gripa, el hierno de Augusto, todavía sirve. Esa capacidad de servicio de arquitectura romana es una de las cosas, para mí, realmente es una de las cosas muy fascinantes. Bien, como sabemos de los acueductos, tenemos muchos medios, las inscripciones, son el mensaje en directo de la antigüedad. Aquí tenemos esto, tal cual nos lo dejaron, bueno, el bronce lo robaron, pero para que nosotros no entendamos. No hay copista, no hay intermediario, no hay alguien que va pasando un manuscrito de mano en mano y cada uno añade quita con, no, no, aquí lo tenemos. Entonces, a la red de los acueductos, vemos que empezó en la Roma Republicana, en el siglo IV a.C., pero fue, sobre todo, en tiempos protoimperiales, el primer emperador, Augusto, que dio una capacidad a las ciudades metros cúbicos de agua. Aquí tenemos una inscripción de Mérida, es una inscripción de mármol, pero las siete hacen bronce, el bronce se reutiliza, el bronce se funde, se hacen armas, se hacen monedas, desaparece, pero aquí tenemos, ¿qué nos dice? Agua, Augusta, ¿cómo lo veremos? A, U, A, punto, porque aquí hicimos siempre a mitad de línea, A, 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 U, B, U, la S, la T, letra A, Augusta, el agua, el agua, el acueducto, que estaba promocionado por el único Augusto, que fue el fundador de la colonia de Mérida en el año 25 a.C. Tenemos muchas maneras de conocer todas estas redes que abastecían a las ciudades. Si el emperador pagaba un acueducto, era él mecenas de una ciudad, porque las élites no aceptaban de menos, querían destacar. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos un magistrado que se llamaba Cornelio, que era élite y que pagó de su bolsillo, de su Petunia Pekit, de su propio bolsillo, pagó un lacus con las estatuas de bronce, que era élites arenenas. Es decir, vemos cómo este mercenazo, este energetismo de las élites, en el tema del agua, fueron muy potentes, porque construir una condición de agua era casi lo más caro, era más caro construir un anfipiato. Y allí estaban también los potentes que después tenían un reconocimiento social y en su propia ciudad tienen un papel muy destacado. Las inscripciones son una manera directa de conocer lo que pasaba en las ciudades. No solo el agua, pero en este caso no es el agua. Bien, aquí tenemos una restitución ideal de lo que podría ser un acueducto. Desde el punto de captación de agua, siempre con un desnivel muy bien calculado, los físicos actuales que trabajan con la mecánica de fluidos quedan realmente atónitos, como ven, como un acueducto de 100 kilómetros, por ejemplo, no se calculaba perfectamente para que las tuberías no explotaran, para que las tuberías llegaran cubiertos los canales al punto de distribución correspondiente. Cuando había un valle, se podía recubrir al sistema del sifón. El sifón tenía un problema, que el sifón hacía bajar el agua a más presión y subía. Pero las tuberías podían reventar. Esto lo decían los propios, los primeros hermanos. Ah, el fútbol se mueve. Y también, pues, hubiera un sifón, pero probablemente cerca de los puntos de captación de agua o de las ciudades para, si había una emergencia, poder llegar rápidamente. ¿Quién se encargaba del mantenimiento? Los acualli, los fontaneros. Había un servicio de fontanería fantástico que estaba siempre pendiente de mantener en su correcto funcionamiento los acueductos. Después, podía también ser el acueducto subterráneo. Dependía del terreno. No sólo cuando pensamos en acueductos, pensamos en esto. Y con unos pozos de ventilación, el agua tenía que llegar siempre en buenas condiciones. Las producciones iban cubiertas. Y después, eso sí, si había un valle, pues, el acueducto monumental, que es normalmente lo que nos ha llegado el acueducto. Y llegaba al punto de distribución, al Castellus, desde donde se repartía a los principales muchos de las ciudades, que eran las termas, las fuentes públicas y los que podían pagar el agua corriente, que era el agua. La gestión del agua era siempre pública, nunca privada. Aquí tenemos, pues, la manera como, pensé, iba cubierto el canal. O con unas losas o también con una bola. El problema que tenía, el agua, lo saben que tiene calcificaciones muchas veces. Había que descalcificar la construcción. También se encargaban de ello. Es decir, mientras los acueductos estuvieron en funcionamiento, el imperio no existió. Después, cuando se abandonan, cuando cae el tramo, cuando no hay agua potable, agua limpia en las ciudades, cuando las aguas residuales no se gestionan bien, se recurre a los pozos negros. Es el principio de las ciudades romanas. Aquí tenemos el Castellumaco, por las tres funciones principales. Termas, fuentes públicas. La gente iba a las fuentes a buscar el agua y había muchas. Se había ido a Pompeya. Verán que cada cien metros hay una fuente. Entonces, el agua potable. Y después, las fuentes espectáculos, las fuentes movimentales. En las fuentes, pues para decir, esos somos nosotros, esta potencia podemos tener. Y, lo último, las aguas destinadas al consumo privado. Aquí tenemos una maqueta del Castellumacuae de Nym, que se puede ver muy bien. Se ha conservado. Hay pocos hasta la agua conservados, pero este de Nym, aquí tiene una maqueta con caños correspondientes para distribuir el agua. Siempre estaba en un pequeño alto sano, donde llegaba el agua en los acueductos, y desde allí se distribuía. Un gran constructor de acueductos fue Agripa, y Plinio, el viejo de su historia natural, nos lo cuenta, que hizo el agua virgen, el agua virgen, este de la Fontana de Trevi. Y después también, fíjese, 700 guacos. ¡Qué impresionante! 130 Castellacuae de Nym. No, no nos ha llegado de uno. Los acueductos sí, pero los Castellacuae no. Es decir, solo una persona, lo que llegó a hacer. Y después también, que gastó, hizo 300 estatuas, signas de Bloch. Claro, para mantener el acueducto, se necesitaba ir decantando, porque si no, en realidad el barro, no hay arraudales. Entonces, dentro de los puestos había las piscinas climarias, que eran donde pasaba el agua, y el barro, las impurezas, se depositaban en el fondo. También se tenían que iniciar, pues también los cojos de servicio, para ir periódicamente manteniendo estos acueductos. Embalases, eran necesarios, que se nos leen en estos días. También nos tuvieron, evidentemente. En Mérida, tenemos Roserpina y Cornalgo, ahí tenemos dos maquetas, de la villa de Bisogues, en el Museo de Arqueología de Lisboa. Es decir, que estos grandes embalses, no solo eran para el abastecimiento de ciudades, también podían ser para las grandes villas, para las grandes residencias extra urbanas de los romanos. Y esta, por ejemplo, está directamente relacionada con la villa de Bisogues. Otros, evidentemente, se aventaban las piscinas fuertes, para que una excesiva presión del agua, no derribara el muro de contención. Y ese es el embalses que daba agua a hoy, el sifón, la actual, Isboa. ¿Sifones? Aquí es más difícil todavía, no un sifón, sino un sifón invertido. Pero es el calco de presión, que tiene que tener esto para que funcione. Está muy cerca de la ciudad de Aspendos, en Siria, esta maqueta es del Museo de la Chiquita Romana, pero, yo tengo fotos en directo, no se ve tan bien el sifón, como también con esta maqueta. Sifones. Reventaban las tuberías. Aquí tenemos el del Tempul en Cádiz, las piezas del Museo de Cádiz, que fíjense que son de piedra. De esta manera, encajadas perfectamente las piezas, evidentemente, con el mortero, el buen mortero de los romanos, pues permitía, si cabe, ponían una tubería de plomo, o de cerámica, pues una excesiva presión, provocaba unas fugas tremendas. Por tanto, también teníamos sifones aquí, los acueductos de Hispania, y este es el mejor. Las piezas que han dado Cádiz son realmente extraordinarias. Tuberías, válvulas, filtros, bombas y sistemas de control. Es decir, claro, los acueductos, es una parte del suministro. Después venía toda la maquinaria que tenía que hacer funcionar correctamente estos acueductos, poder desviar el agua, poder cortarla, poder reparar, etc. ¿Cómo eran las tuberías? Las tuberías, normalmente, eran de plomo. El plomo es un material barato. Agripa era propietario de las minas de plomo. En este caso, pues, ya se proporcionaba el mismo a la materia prima que tenía en la zona de Cartago o en la zona de Cartago. Entonces, las de plomo, un material dúctil, un material económico, pero ella, Vitruvio, en su tratado de arquitectura, en la época de Augusto, dice, cuidado, pero hace cerumen, ¿esto es tóxico? Ya todavía estamos cambiando tuberías de plomo por tuberías de cobre. Es decir, que esa toxicidad ya la había detectado. Mucho mejor las tuberías de cerámica, como estas, o claro, pero las tuberías de cerámica son frágiles. O sea, que si lo que se ganaba por un lado, se perdía por el otro. Esta es una queta de distribución, encontrada en Fuencaliente, impresionante, porque aquí viene el punto de entrada, la queta es de plomo, y después, dividido en dos caños. Es decir, el sistema de distribución, el sistema de hacer llegar el agua donde les interesaba y cómo les interesaba, era realmente impresionante. Filtros. Hemos visto la piscina de decartación, también evidentemente, los filtros. Esto es un gran estanque al norte de Roma. Se descubrió cuando hicieron un IKEA en Roma, correspondía a la ciudad antigua de Cidenae, y entonces, clavados, aquí está el sitio maravilloso de estas piezas, es que se han encontrado en su lugar, en poquísimas. Y, ven ustedes, entonces cuando se tenía que llenar esta pequeña balsa, no demasiado profunda, pues el agua se infiltraba y ya estaba más limpia que lo que podía estar en la parte exterior. Es decir, válvulas, se necesitaban, evidentemente, las válvulas. ¿Qué eran las válvulas? Normalmente de bronce, y la barra para poderlas manipular de hierro. Tenemos una válvula enorme del museo de Ostia, con la tubería de plomo, y a ver aquí cómo se hacía. Con un arma de madera, se enrollaba el plomo alrededor y se cerraba. Esta rebaba respondía al cierre de la tubería. Y entonces, las válvulas servían para realmente manejar, desviar y en algún momento cerrar la conducción. La aleación de estas válvulas es perfecta. El cálculo tenían para, con cobre y estaño, poder hacer una válvula resistente y que durara y funcionara siempre. Importantísimo. Otros ingenios para el agua. Este pulgador. Claro, las tuberías lo sabemos. A veces tenemos que pulgar los rayadores en casa. Se nos llenan de aire y entonces no funciona nada. Entonces, para pulgar las tuberías era este invento. Se han encontrado dos in situ ahora. En la ciudad de Yeso, la actual guisona de excavaciones, se han encontrado dos en su lugar. También son piezas bastante raras para quitar y eliminar las burbujas de aire que impedían el correcto funcionamiento de estas tuberías. ¿Cómo se lo hacían para calcular los caudales de agua? Pues con las fístulas, con las tuberías, que tenían unos diámetros estipulados. La más normal era la quinaria, esta. Después ya son múltiples de la quinaria. Y pagaban... Por ejemplo, una casa podía pagarse la quinaria, ¿no? Yo quiero tener más agua. Pues a pagar Ricardo en el escenario. Yo, en una casa de pueblo cuando era pequeña, no funcionaba con contador de agua. Funcionaba con plumas y medias plumas. Es decir, pagabas de consumo. Esto, en tanto, ha llegado hasta los años 60-70 en funcionamiento. Ahora, todo esto ha pasado en la historia. Y los pobres ya... Es una pluma, ¿no? Una media pluma. Es una pluma. Es una pluma. No, no. Es para el agua. Eso hacía lo mismo. Contrataban tal cantidad con tal fístula. Una pluma. Y, entonces... Pues... Esta que tenía... La básica tenía 2,3 centímetros. Y ya estaba. Ah, pero hecha la ley, hecha la trampa. Dos sitios, ¿no? Entonces... Miren que se hacía. Podía empalmar. Tuvería más pequeña, ¿eh? Y otra más grande. Esto era así. Muy, muy bien empalmada. Porque aquí no se ha roto en absoluto por las punturas, ¿eh? Y, después, para evitar el fraude, se ponían estos cálices. El cálice que se llama. Se empotraba en la pared. Se ponía la tubería del calibre contratado. Y, después, se veía que tiene todas las decoraciones. Que no es para envejecer, sino para evitar manipulaciones. Y, entonces, se controlaba que el agua que tenía que llevar a ella casa fuera la justa y la correcta. ¿Qué pasaba? Que había unos montaneros. Y, entonces, le publicaron la casa con una módica propina. O no tan módica. Pues... Decía, bueno, mira, este contrato vaquinaria, pero con relacionalidad, por favor. Y, acaso. Y, entonces, incluso Fontino habla del fraude de los acuari. Fraude acuari. Es decir, los que previo a un pago, pues, desviaban más agua de la que tocaba. Es decir, que hablamos de convocción mucho, pero también lo romano, la hubo en grandes cantidades. Y todos estos ingenios estaban hechos, pues, para evitar, precisamente, este fraude acuariorum. Se han encontrado buenos ejemplares en Mérida, en España. Después, tenemos la aplicación de ingenios helenísticos. Alejandría fue, en la antigüedad, una cura de saberes. Fue, realmente, una de las ciudades más cultas que haya habido nunca. Para filosofía, para matemáticas, también, pues, para, digamos, ingenieros, ¿no? Y, uno de ellos, y muy importante, en el siglo III a.C., fue Tesibio. Tesibio, que se inventó esta bomba, que, también, los que tenemos una cierta edad, hemos hecho funcionar a poner gasolina. Aquello que iba con la manchita iba a un cilindro, se vaciaba, y el otro se llenaba. Es el mismo principio de la bomba del Tesibio. Las bombas tenían un problema. Fíjense que tienen, pues, son portátiles. Llevan a la espalda perfectamente. Pero, claro, se embozaban mucho. Entonces, un poeta nuestro, que era de Bilbilis, de Caratayú, se quejaba. ¿Cuándo encienden Roma los bomberos ya más tarde? Y, además, cuando llegaban, las bombas no funcionan. Es decir, que, en este sentido, las bombas de Tesibio se querían hacer funcionar para las minas, pero las minas es un agua muy movida, muy sucia, y, entonces, pues, tenían sus problemas. Pero, en cambio, para el servicio de bomberos de los Míngeles, que los fundó Augusto, porque Roma era una ciudad que tenía 15 años uno tras otro, no solo un venerón, y estas bombas eran, pues, para estos menesteres. Esta es la del Mán. Eso tiene coronada realmente fantástica. Roma es su derecho. ¿Y el vuestro? De hecho, Roma no es todavía la base del vuestro. Esto a mí me impresiona, ¿no? Es decir, no ha habido un avance, es decir, un horror y cuenta nueva, no, no, no. Una sociedad antigua como la romana, previo estas leyes, y también el agua. El agua siempre de gestión pública, ¿no? Y, entonces, en este caso, España es la capital de los bronces jurídicos. Claro, las leyes estaban sobre tablas de bronce. El bronce se funde, se reaprovecha y desaparece, pero en Aragón y en Andalucía se han conservado muchísimas leyes municipales, las cuales también hablan, evidentemente, del problema de la gestión del agua, de cómo los magistrados tenían que velar para que el agua funcionara y llegara a donde tenía que llegar. Y una pieza muy interesante es esta de aquí, llamado bronce de boterrita, que el Ebro todavía ahora es motivo de discusión, ¿no? Y aquí tenemos un bronce del año 87 a.C., exactamente del 15 de mayo, porque está fechado, es decir, la misma inscripción que da la fecha, de 15 de mayo del 87 a.C. había un litigio por unos canales y ahí tuvo que ir el magistrado romano a poner orden, a poner su ley. Lo mismo que el llamado bronce de Aragón, esta es de época del emperador Adriano, el reino del 117 a partir del 117 d.C. y aquí tenemos este bronce que es lo mismo. Son dos comunidades de la zona que están discutiendo quién tiene derecho al canal de agua, al ribus, al ribus iberiensis, a unos de los canales, cuando se dice ribus no es río, es un canal para riego, para suministro de agua, etc. Es decir, que en este caso también las leyes nos dan un conocimiento directo de lo que pasaba en las ciudades con el agua y lo que pasaba en las zonas rurales donde comunidades diversas, los paganes de algún sitio o de otro, querían poder hacer pasar el canal por el territorio del vecino y el vecino naturalmente protestaba. Cuando lo vemos acabado, cuando vemos los arcos, nos maravillamos, ¿no? Pero la historia que hay detrás de la productora, la historia humana, esta la perdemos muchas veces. Tenemos los monumentos, tenemos los textos oficiales, pero este es fantástico. Este es el Cipo de Saldes de Argelia, que está también en el Museo de la Chiquita Romana, donde te explica las vicisitudes de un pobre ingeniero que tenía que hacer el acueducto. Esto en el norte de África se quería hacer el acueducto determinado y en el año 138 este buen ingeniero, que se llamaba Nomnio Dato, va a pedir permiso a las autoridades para cómo se hace este acueducto. Y tardó el acueducto más de 20 años en acabarse. Es decir, las cosas no se hacían en un año. Y no fue por problemas, digamos, oficiales, sino más bien oficiosos. Gestionó muy bien este ingeniero Nomnio Dato. Normalmente eran los militares los que proyectaban estas obras. Pero hubo dos equipos de obreros que empezaron a excavar un tuna y cada uno por su lado. Y nos encontraron. Y esto no nos explica esta descripción. Y el pobre tuvo que ir a revisar las obras. Y entonces fue ya. Le asaltaron los bandidos de las carreteras. Le dejaron molido a palos, que por poco se muere. Es decir, que entonces este es fantástico porque te lo explica él en primera persona. Y lo que tuvo que tener este buen hombre fue virtud, esperanza y paciencia. Pero vio realizada su obra. Es decir, que cuando nos quejamos a veces de permisos municipales, también se podía quejar en época romana, donde parecía que todo se podía hacer en el momento. No, las administraciones siempre han tenido sus procesos largos, pero a veces no los conocemos. De esta manera tan viva. Este tipo de saldas es realmente maravilloso. Y no es un monumento único, no hay otro. Después, el agua higiénica. Agua espectáculo y de ornamentación. Yo no les voy a hablar demasiado de las termas. No hay vida romana, no hay ciudad romana sin termas. Esto es importantísimo. Porque Silvio González Soutelo, que es el gran especialista de termas, y sobre todo las termas salutíferas, los balnearios que la echan vuelta a poner de moda, que muchas veces se ponen de moda. ¿Dónde había habido balnearios romanos? Como les va a hablar de ella en un tiempo limitado, pues esta agua higiénica, esta salutífera, pues se la guardó un poco para ellas. Agua espectáculo. Agua de ornamentación. Es decir, el agua, la gestión está... Los millones de litros, de metros cúbicos que llegaban a Roma, que era espectacular. Era casi casi más agua que la que no tienen ahora los romanos. Es decir, fabuloso. Y, claro, como congregación, como estimulación, los romanos eran, pues, muy esnos. Les gustaba al dominus lucir y darse prestancia. Pensemos que un buen señor de casa bien tenía que tener sus clientes, su clientela. ¿Quién era aquellos que le iban a comprar? Eran los que hacían su corno de amistades, su lobby, que llamaríamos ahora, para si querían hacer alguna actividad pública, enseguida tenía el gorro de voces favorables a su alrededor. Entonces, sí, había el señor de la casa, que tenía una casa espléndida, que lo recibía a los clientes en un tablino, en un despacho digno. Si además tenía jardines. Si además tenía juegos de fuentes. Entonces, pues ya, con buen árbol se arriba con la sombra de cobija, como pensaba el dominus de la casa. Entonces, tenemos muchos elementos de ornamentación. Estas casas que normalmente, evidentemente, tenían sus termas privadas. Los árabes, después, con sus hábamos, hacen más que heredar la costumbre romana, la sal, la costumbre romana del baño. Es como ahora, los que pueden, tienen sus piscinas privadas. Los que no, pues van a las piscinas públicas. También, el pueblo romano iba a las termas públicas, con una asiduidad cotidiana, digamos. Las termas, los mayores, estaban dadas, construidas por los grandes emperadores, por Neocerciano, por Antonio Pío, por Caracalda. Tenían un precio módico, un precio político, para que todo el mundo pudiera tener esta sana costumbre y, además, que no solo era cuestión del agua, sino que había también sus bibliotecas, había todo su equipamiento cultural, que diríamos ahora, para que hubiera un cierto nivel de vida. Estas pequeñas fuentes, cuando las vemos, son siempre, claro, domésticas. Esto no está hecho para una calle. No es un minfeo monumental. Pero tenían sus ciertas pretensiones. Aparte de una iconografía rica, pues el agua bajaba por estas gradas, dando un efecto, el sonido del agua, que tanto nos gusta todavía, que tanto nos relaja. Pues el agua como herramientación muy importante. Nos han llegado también cabezas de fuentes, es decir, que servían para que el agua brotara por ellas. Podían tener la forma que quisiera. En, recuerden aquella descripción que decía, efigies a Eneas, pues aquí tenemos una efigie de bronce, con la cabeza de pantera del dios Dionisos, que lleva ahí sus corimbos, es decir, que el elemento dionisíaco como ornamentación en las casas era muy normal. Y aquí tenemos una preciosa boca de fuente de Roma, que otra de Mérida, con forma de máscara teatral. Es decir, este gusto por la ornamentación, que quería decir dar prestigio, autorrepresentación al propietario del adobus por la vida. Este es un ejemplo fascinante. Es la ciudad de Conimbriga, no confundir con Coimbra, el nombre es el mismo, pero en Conimbriga responde a Condexabella, donde se ha podido excavar una casa espléndida, con su peristilo y con juegos de agua. No es el Generalife, es un predecesor del Generalife. Y se han restaurado las tuberías de plomo y se han vuelto a poner en funcionamiento. Realmente te das cuenta del lujo que suponía esto, la magnificencia del dominus de esta casa llamada casa dos refuxos, la casa de los surtidores. En todas épocas, no solo en época temporal, aquí tenemos el rocal del Pozo de Mérida, tardío. Tardío nos lo da la iconografía. No es que sea feo o sea tardío. También hay cosas del siglo I que son muy feas. Es decir, no hay que decir, esto, feo es provincial y además es tardío. No. En este caso el problema es sobre todo el material. Es una caliza, no es un mármol. Pues amase trabajar. Y aquí también el pobre artesano hizo lo que pudo. Es decir, no era ninguna obra maestra. Pero fijémonos que también es un rocal de Pozo con temas diolisíacos, temas acuáticos como este delfín que está haciendo ahí la vertical. Pero en este sentido vemos la importancia de la decoración en todas las épocas. En estas cuatro diapositivas hemos visto piezas del siglo final del I, época Flavia, hasta el siglo IV, si no el V ya. Muchas veces los rocales de Pozo tienen las improntas de las cuerdas. Porque claro, decoraba la parte del impluvium donde se podía sacar el agua que se recogía de la lluvia. Los romanos aprovechaban todo. Evidentemente tenían sus cisternas y tenían la recolección del agua de la lluvia para riego, para limpieza, para lo que fuera, para beber. Pesca y usos industriales, ahí sí que fueron realmente fantásticos. Ahora sabemos que ingeniería y arquitectura van muy de la mano. Los romanos también. Es un acueducto, hay ingeniería y hay arquitectura aunadas. Pero la pesca, evidentemente pesca en el mar, pesca en los ríos, muchas veces representada más o menos realísticamente en frescos y en mosaicos, hay muchísimos motivos, pero responde a una actividad real que en las costas mediterráneas y las del Estrecho, en España, fueron realmente muy, muy activas. Una gran cantidad de agua se necesitaba para la industria de los alazones, de las conservas de pescado, que si van ustedes por la zona de Málaga, de Huelva, están llenas, las playas están llenas de cubetas casi. Era una manera de aprovechar la pesca y hacer estos productos que se envasaban en ánforas y se exportaban a todos los sitios. El famoso garum. Yo creo que no nos gustaría a nadie. Alguna vez he probado este garum así de arqueología experimental y un pestazo impresionante. Pero el opero, las industrias conserveras, necesitaban mucha agua para estos repositos. Aquí he querido poner uno de Barcelona, porque claro, es que en el sud de España hay tantísimos. La arqueología del Estrecho está, y ahí Darío Bernal, que era amigo Darío Bernal, se ha dedicado mucho a la pesca y a las industrias de salazones, que tenían sus propias ánforas, evidentemente, y de ahí se exportaban abundantemente. Pero para estas industrias de salazones, el agua era fundamental. La minería, no sé quién conocen este paisaje. Es algo, estás allá del mirador de Orellán, que era absolutamente estupefacto para la minería. La cantidad de agua relacionada con la minería no la podemos imaginar. Entonces, las médulas, en el Bierzo de León, es una de las minas mejor conocidas, y que ahí se aplicó lo que era la ruina. Es decir, es un paisaje creado, es un paisaje antrópico. Es maravilloso, ¿no? Este contraste de verde y de rojizo, pero es totalmente artificial, porque allí había oro, no grandes cantidades, pero lo tenían que aprovechar. Y entonces, aconducciones de agua que a gran presión provocaban la ruina de los montes. Todos estos agujeros que ven aquí son los canales por donde caía, y el agua y la montaña se desmontaban. Y, evidentemente, un gran estruendo, un gran estruendo, se lo decía el primero, y con gran pérdida, muchas veces, de vidas humanas. Lo que pasa es que los esclavos romanos, los peores, peores, eran los d'Amnati Admetaga, los que estaban condenados a las minas. Esto debía ser, las minas y las galeras, era realmente la esclavitud más dura que nos podamos imaginar. Minas que podían ser metales, oro u otros, o también las canteras, donde también había mano de obra especializada. En las minas podía haber, como en las médulas, mucha más mano de obra esclava. Pero, para cortar bien un frente de cantera, se necesita un especialista, alguien que lo sepa, se necesita dar un pito y dice, aquí saca un bloque, no se va a sacar. Se necesita alguien que sepa del piso. Hay unas minas donde el agua es fantástica, pero no solo para llevar agua, sino para extraer agua. Las minas de Río Tinto. Es realmente un lugar fantástico Río Tinto, donde tiene color de vino tinto. Ahí se extraería sobre todo el cobre. Y las galerías se inundaban, porque para extraer el mineral se bajó a muchos metros de profundidad. Se reventó la capa freática. Y entonces, claro, se necesitaban las máquinas de extracción del mineral. El tornillo de Arquímedes. Hay un dibujito muy bonito, este en efecto de interpretación de agua, que me ha gustado mucho ya, no se me acompañan a saberlo. Todavía hay un dibujo del tornillo de Arquímedes, que es una manera muy fácil, económica, para sacar el agua. Se usó en las huertas españolas hasta los años 60 o principios de los 70. Y tenemos, ¿por qué se nos conservan estos inventos, estos aparatos en las minas de Río Tinto? Porque muchas veces se desplomaron las galerías. Al tener gran humedad, la madera se conservó. Y fueron reabiertas por los ingleses hasta los años 60 del siglo XX. Y al excavar estas minas se han podido recuperar una cantidad de ruedas que es fabuloso. Es el yacimiento que te da mejor conocimiento del uso de la madera para las ruedas de extracción, para los tornillos de Arquímedes, etc. de todo el mundo romano. Aquí tienen un ejemplo. El Museo de Huelva y también el Museo de las Minas de Río Tinto, llamado Ernest Lug. Tienen unas piezas excepcionales. No se ven en ningún otro lugar del mundo. Si no te vas a Liverpool, que los ingleses también alguna cosa se llevaron. Como a veces se acostumbra a ser normal. Entonces, el british está lleno de ejemplos. Entonces, en este caso tenemos, aquí es una rueda donde solo el eje, que sería esto, era de metal, era de bronzo. Lo demás de madera. Aquí iban los ejes, después veremos un ejemplo mejor, y los cajilones para poder extraer el agua. ¿Cómo funcionaba esto? Sí. Tiene cuatro metros veinte de diámetro. Se ha podido restituir en el Museo de Huelva. La imagen anterior, ay, 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 ay. Bueno, esto corresponde a la parte central, aquí, en esta mitad. Nuestra empalme de los radios, también de madera, y se movía por tracción humana muchas veces. Era una plataforma, aquí, donde se ponían para ir con los condenados a las minas, y que realmente ha sido un trabajo siempre duro, y en época romana, además, es claro, tremendo. Pero Río Quinto es impresionante, y el Museo de Huelva, pues, ha hecho esta restitución maravillosa. ¿Cómo funcionaba esto? Si llegaba la cosa a muchos metros de profundidad, sesenta metros de profundidad, pues, las ruedas de extracción de agua por pares, e ir subiendo el agua, porque claro, continuamente era una zona inundada. El agua tenía también sus dioses. Los romanos muy religiosos no eran. Esto de Kutcher, Kuno, Minerva... Estaba bien para el aparato oficial. Eran actos políticos a los cuales, pues, se tenía que asistir, se tenía que participar, porque formaba parte de la vida pública. El culto imperial fue una institución fantástica porque permitió el acceso social de los esclavos, por ejemplo. Los esclavos se liberaban y podían tener un cargo dentro de esta institución del culto imperial. Pero todo formaba parte de un aparato político, religioso. Pero en ningún momento una fe como nosotros la podemos entender. Pero eran muy supersticiosos los romanos. Y, por ejemplo, el papa todavía es el pontifex máximo, el sumo pontífice. ¿Qué es el sumo pontífice? Si no que, claro, cuando tenían que perforar el lecho de un río, el río estaba habitado por seres divinos y se les incomodaba. Si se ponían así enfadados con ellos, inventaron el sistema. El pontifex máximo, el máximo cargo religioso que ostentaba el emperador, naturalmente. Y, entonces, este pontifex máximo hacía sus sacrificios y sus rituales pertinentes, calmaba a las divinidades de debajo y ya se dejaban hacer el puente y no había ni más problema. Es decir, el sentido este de superstición. Pero las divinidades que vemos no normalmente son elementos de adoración, elementos de culto, son elementos de ornamentación. Las casas normalmente les gustaba mucho Venus y Dionisos. Dionisos, además, tiene todo un sentido mistérico que les gustaba mucho a los romanos. Y estas estatuas, la mayoría de las estatuas romanas que podemos ver, no son de culto, sino que son de decoración. Aquí tenemos a Afrodita, diosa del mar, nació de las aguas de Chipre. Recordemos la famosa Afrodita de Botticelli, nacimiento de Venus de Botticelli. Por tanto, es una divinidad acuática. Y por eso, por ahí, usted es un modelo que dio Dalsas de Bitinia y que tuvo muchísimo éxito. Las ninfas, el cortejo de ninfas adormidas, el séquito de ninfas, que son plácidas. Es decir, es una divinidad que habita en los bosques, que habita en las grutas, que son pacíficas. Servieron muy bien también como estatuas fuente, a veces fuentes públicas, como estas ninfas que estaban en el Teatro de Itálica. En el Teatro de Itálica había el aparato decorativo importantísimo y también los juegos de agua. Es decir, en los espectáculos públicos, el agua también era omnipresente y no, digamos, de las naumagias, de la inundación de ciertos anfiteatros para hacer batallas navales. Es decir, el agua, el espectáculo, importantísimo. Y estas fuentes, pues que también podían adornar, como en este caso, edificios públicos, no solo privados, como habíamos visto anteriormente. Los ríos, ¿cómo se los imaginaban los ríos los romanos? Pues según la tradición helenística, como un hombre de una cierta edad, barbado, recostado, normalmente sobre su brazo izquierdo, medio desnudo o medio vestido, y de donde también, como ven, podía servir para caño de fuente como brocal de una fuente. Este se encontró en Austria. Claro, usted está en Tiber. Es posible que representara el Tiber. Pero es, digamos, una deducción lógica, pero no es que el Tiber tuviera una iconografía especial, ¿no? Era la más normal, la más común. Aquí tenemos, por ejemplo, otra de Itálica. Fíjense que el modelo es más o menos el mismo, ¿eh? Es el mismo. Y muchas veces también la personificación de los ríos servía, pues, para las articulaciones numismáticas, para la identidad, digamos, de una cierta provincia, como en este caso, que tenemos la personificación de Sisquia con los ríos Sabus y Colapis. El Sabus todavía se llama Saba. Es decir, que en este caso tenemos, en Croacia y en Serbia, la continuidad de los nombres de estos ríos dados por los romanos. Y la iconografía también, claro, la moneda tiene un tamaño mucho más reducido, pero fíjense que es más o menos el mismo modelo. Un hombre mayor, con su barba, su torso descubierto y unos paños que le cubren la parte inferior del cuerpo. Cortejos, cortejos, marítimos, el mar poblado de seres fantásticos, evidentemente, el proceloso mar, el mar era terrible, ¿no? Cualquier movimiento, cualquier cambio, cualquier cabo, podría realmente dar un frasque con la nave. Es decir, pensemos en la Odisea. Todos hemos leído o recordamos episodios de los monstruos marinos, de las sirenas y tantos otros, ¿no? Por tanto, no es extraño que la iconografía esté poblada de estos seres mitológicos de grifos, de caballos marinos, de grifos también marinos y esta representación que seguramente es Europa por del todo. Por tanto, vemos esta importancia de las civilidades acuáticas, sobre todo en la decoración tanto de espacios públicos como espacios privados. En relieves, en estatuas exentas, en monedas y en este caso querido también traer un mosaico, un mosaico con un centauro marino, pero que iba muy bien porque él decoraba las termas, el frigidario de las termas públicas de Barquino, una de las termas públicas. Barquino era una muy pequeñita ciudad, pero muy pequeñita en la época romana y, a pesar de eso, tenía diversas termas públicas, además de las privadas. Y esta decoraba con un estilo de negro sobre fondo blanco que fue muy propio de la época de Adriano. Otra estatua de una villa fabulosa, fantástica, de los Torres de Jarama, en Madrid, donde aquí tenemos un tritónomo gigante, con un torso muy bien modelado, que ha hecho bailar la bibliografía desde que se descubrió en los años 70. Primero se dijo, esto es muy bueno. Decíamos, es bueno, tiene que ser época antigua, siglo II, digamos, ¿no? Después de Cristo, siglo II. Pero han ido avanzando los análisis de los mármoles, de dónde se sacaban las materias primas importantísimo y ahora se sabe que esta estatua vino importada, acabada de los talleres de Afrodisias en la Turquía actual. Y no es del siglo II, sino que es del siglo IV después de Cristo. Por tanto, estos compartimientos escancos, que dicen, esto es feo, voy a meter río, esto es provincial, no. Pero conviene ahondar, es lo bueno de la investigación en arqueología, que siempre, y gracias sobre todo a los sistemas ahora analíticos que tenemos, tenemos que tener ayuda de físicos, de geólogos, de químicos también, pues para que nos ayuden en esta mayor interpretación de las piezas. La Villa de Pal de Torres de Jarama, una de las piezas del Museo Arqueológico Nacional, pero realmente es una villa que todavía está siendo estudiada y se ha museizado hace relativamente pocos años. Otras divinidades de estas fantásticas, oqueanos, en océanos, ¿cómo lo representaban? Pues con un personaje barbado, con larga pelabreda, pero en este caso no es un río porque tiene unas patitas de cangrejo que le salen de la parte superior de la cabeza y cuando vemos estas patitas de cangrejo, pues resulta que es la representación ideal de océanos. Y con aquí también sus monstruos marinos, camarados por unos pequeños erotes, porque es el sepulcro de una niñita que murió a los seis años. Es decir, que en este sentido, pues, las divinidades acuáticas para acompañar a esta niñita de seis años a seis meses y tres días, le apuntaron incluso los días. A veces hay que encontrarle futuras horas. Es impresionante el cambio del tiempo, ¿no? Un viaje. Tenía enormes, enormes peligros, como decíamos. Y cuando se volvía al sitio había un gran agradecimiento, había ofrendas votivas, la fortuna redus, la fortuna de volver a casa, y esta es una base de columna votiva, en el que cae las aguas realmente tempestuosas, la nave, y una base de columna como ofrenda para agradecer a Dios, o a quien fuera, la fortuna de haber vuelto salvo y salvo. Es que nosotros tenemos además una visión muy terrestre del mundo. Lo vemos todos desde tierra. El mundo antiguo se veía desde el mar, que era la gran autopista. Parte de la vía Augusta y otras, pero la autopista era el mar, donde iba todo el comercio, ¿eh? Por donde iban los viajes más importantes. Viajes siempre cargados de peligros y los numerosos naufragios que se han podido detectar y excavar en los últimos años son una manifiesta prueba de ello. Por tanto, volver a casa, ¿eh? Homes with home decimos ahora, pero sin tantos peligros, como acechaban a los pobres que se atrevían al procedo a su bar, que además los romanos abrían y cerraban. Lo abrían de abril a octubre y lo cerraban de noviembre a marzo. ¿Por qué? Porque, claro, son las épocas donde el comercio, si se perdía, pues ocasionaba enormes altibajos comerciales. Recuerden el mercader de Venecia de Shakespeare, la que se monta por la pérdida de un bar. Bueno, ya hemos vuelto a casa, hemos hecho esta fortuna a Redux. Les agradezco muchísimo la atención y quedo a su disposición por si hay algún comentario, alguna pregunta, algo de lo cual no haya quedado claro, pues se pueden abrir nuevos temas, porque lo del agua no se acabó nunca. Muchas gracias.